Nos vamos de rumba La temperatura sube en cuestión de segundos Esto es puro flow desde Honduras para el mundo Alí te hace mi negra que ya llegó a su dueño Esto es fácil y sencillo, acérquese el enseño Me boca boca la cereza, bien rico ella me besa Me la voy a comer de los pies a la cabeza Tengo el ritmo pegajoso de toda la virtud Mamá y caballeros, esto solo es Evolú Solo calcet, y explotó como dinamita Todas las chimeneas que quiero explorar ahorita No hay muler, no frontes, bella señorita Le quito la ropita, no confío en nadie Los tiro de la calle, no se tire, no se raje, no se calle Es el cáncer que tira con clave Y le inventa esa suga su marave Nos vamos de rumba Ella como baila Este ritmo te toma Pero como se mueve Nos vamos de rumba Seguimos peleando después de las doce Pégame tu cuerpo pa' que sientas tus roces Así que atrévete, suelta, sedúceme Con tu cuerpo acércate, mátame Nos vamos de rumba, ese viento el flow Va soltando bien duro con el que debo Activando el perreo con el satinqueo Escucho lo que hablo pero yo fronteo Esta clara salvaje He llegado a mi turno Este canto en oscuro El más nocturno Soy el cazador Me sumo y retumba Detrás de mi mundo Este rapto se rompa Toma este cariño Este imperiante Con la hoguera Lo vendé y devorante Yo le digo lo que deseo Se como ve y se sorroja El picante de la ropa Por cuenta de la letra roja Vamos a ponerle en sazón este caldo Pa' que baile en Evolution está a cargo El peri, Master y el D Vamos largo Para que seas quieta, aquí está su tramo marco De flepa rumba, de salsa y reggae torne Para tu envidia, no te pierdas ron Si no tienes con qué, dígame pa' qué se pone Tranquila, aquí está, aquí está su rico jones Nos vamos de rumba Este ritmo de toma Nos vamos de rumba Nos vamos de rumba Nos vamos de rumba Este ritmo de toma Nos vamos de rumba La maravosa Sola, pero ella se va conmigo Suario Family Rompiendo el monopolio Dejando huella donde vamos Evolution Y Los Gaster Alerta Roja DJ Crow y Ángel Los que están en la zona Sabalán Records DJ Pueblo Y el muñeco no se queda A la zona La maravosa Sola, la maravosa Y el muñeco no se queda No se queda Y el muñeco no se queda